Internacional, Arabia, la Navidad de una iglesia migrante, testigo y mensajera de la paz. El misterio de la encarnación revela un Dios en movimiento, que en Cristo se ha vuelto migrante. Para nosotros, que somos una iglesia migrante, es un motivo de alegría, pero también la tarea de volvernos mensajeros de la paz. Es lo que cuenta en una larga entrevista con Asia News, Monseñor Paul Hinder, vicario apostólico de Arabia Meridional, Emiratos Árabes Unidos, Oman y Yemen. Una tierra donde aún sigue vivo el recuerdo del viaje apostólico del Papa Francisco que, tal como revela el prelado, continúa dando frutos. Uno, por ejemplo, es la primicia de poder celebrar la misa con más de 120 presos en una cárcel federal. Para todos los detenidos ha sido una Navidad anticipada. Desde un área donde la gran mayoría de la población es musulmana, llegan señales alentadoras en lo que respecta al diálogo y la confrontación. En el mes de febrero, los Emiratos recibieron por primera vez a un pontífice en una nación del Golfo. Más de 120.000 fieles asistieron a la misa del Papa Francisco, un acontecimiento histórico que además fue difundido por una de las principales emisoras locales con un documental. A la vista se unen otros acontecimientos que cabe destacar, como la reapertura del sitio más antiguo, la inauguración de una nueva parruquia en Omán y la creciente presencia de laicos en la misión. El Vicariato Apostólico de Arabia Meridional comprende los Emiratos Árabes Unidos, EAU, Omán y Yemen y cubre una superficie total de aproximadamente 929.000 kilómetros cuadrados.